Hola amigos, ¿cómo están? Alan saludándoles con el canal de Elegante Aroma. En esta ocasión es mi día número 24 usando fragancias para verano o fragancias frescas. En esta ocasión estoy usando la fragancia de David Beckham que se llama Instinct. De David Beckham. Esta fragancia lo que tiene es bastante vetiver. Si ustedes son familiarizados con esa fragancia, con esa nota de vetiver. Al principio a mí no me gustaba mucho, pero luego empecé a entender cómo funciona, que mantiene fresco, la frescura que da. Especialmente en esta fragancia no es natural el aroma, pero es bastante agradable. Tiene anís estrellado, tiene pimientos, tiene naranja, tiene bergamota, tiene patchouli. Tiene cardamomo, tiene ámbar, pero la nota predominante es el vetiver. No proyecta mucho, pero como lo he venido diciendo en algunas fragancias que estoy usando, que son bastante cómodas, bastante baratas. Esta me costó 8 dólares, la botella de 2.5 onzas, esta de acá. Y pues para el uso diario, para la oficina, para el trabajo, o para nomás salir a caminar, lo que sea, los días calientes de verano. Una fragancia que lo mantiene fresco, bueno, porque pues huele muy bien, huele bien, huele fresca. Y es un poquito amaderada, como adulzada un poco, por el ámbar. Pero sobre todo, pues el vetiver es el que más predomina. Y lo que hace es que se siente así como ayerbado un poquito. Pero sí muy buena la fragancia. Por favor, huele rico todo el tiempo. Nos vemos en el próximo video. Que Dios los bendiga. Y suscríbanse si no lo han hecho. David Beckham Instant, para mi día número 24. Bye, bye. Bye.